...de todos ustedes. Bueno, quiero, en mi primera ocasión, anoche y el día de hoy, que me planto ante ustedes, ante este público, a hacer una versada. Nunca lo había hecho en Amatlán, y me dio gusto anoche, y por eso me animé hoy. Y a petición de un canal que anda por ahí, no sé si ya se fue, que nos pidió también una versada, pues ya trataremos por este día. Y bueno, y me confeden mis hijos, en la Gerona, Adriana Hernández Cuervo. Un aplauso fuerte para ella. Empezó, aquí, aquí comenzaron los cuervos, en sus inicios, a los tres meses de haber iniciado el taller de Huapango, Huasteco, nos vinimos a Amatlán. Ella de nueve años, Fabricio, la quinta guapaguera, el más chiquito de mis hijos. Tenía siete años cuando llegamos de aquí a Amatlán. Y el amigo Hernández Lara, amigo nuestro, amigo de la familia. Un aplauso fuerte para el violín. Y sin más peleámoslo, porque esto, esto es fiesta. Venga, el que reque. ¡Fuye! ¡El más chiquito! ¡El más chiquito! ¡El más chiquito! ¡El más chiquito! ¡Para alegrar el patango! ¡Hoy venimos de Guatán! ¡Hoy venimos de Guatán! ¡Para alegrar el patango! ¡Para alegrar el patango! ¡Hoy venimos de Guatán! Con ustedes no sabrán, que si goza de alto rango, señores, es Amatlán, la cátedra del Guapango. Claro que sí, es la máxima fiesta de Amatlán, en el estado de Macruz, la fiesta de Amatlán. ¡Aquí mi verso se atina! ¡Aquí mi verso se atina! ¡Aquí mi verso se atina! Tantojo, tierra vecina Amatlán, un pueblo con Tamalí, Chota y Tandima Pueblos y sus vecinos Aquí están presentes Haciendo esta fiesta Junto nos encontramos En este bello lugar En este bello lugar Junto nos encontramos Junto nos encontramos En este bello lugar En este bello lugar Junto nos encontramos Para el guapán Cuando nos vamos A bailar y zapatear Hoy muy contentos estamos En el 29 de festival Eso sí Que reque Que reque Que reque En este bello lugar Seguiremos En el 30 de festival Que Requefilms, por allá va a Que Requefilms, un canal de YouTube Decimos juntos los manos también Que Requefilms, un canal que tú puedes visitar Que tú puedes visitar, que Requefilms, un canal Que Requefilms, un canal que tú puedes visitar Que tú puedes visitar, que Requefilms, un canal Ya no tú lo vas a encontrar, de forma muy especial Él se dedica a grabar, guapando un tradicional Que Reque, que Reque, que Reque, que Reque Que son muy profesionales, en esto de la grabada En esto de la grabada, que son muy profesionales Que son muy profesionales, en esto de la grabada En esto de la grabada, que son muy profesionales Hay programas culturales, que si son una chulada De los grandes festivales, y también de las guapandialas Que Reque, que Reque, que Reque En este verso, decimos cómo conocimos a este hombre Aquí yo les doy el taco Porque la verdad no peca Porque la verdad no peca Aquí yo les doy el taco Aquí yo les doy el taco Porque la verdad no peca Porque la verdad no peca Y aquí yo les doy el taco Y en el verso, los relato Nos conocimos de Acheca En Palomas o Guanajuato Con huevos del agua azteca Que Reque, que Reque, que Reque Ahí quedamos Y anoche, anoche, nos hicieron una petición especial Y hoy le cumplimos con unos amigos De, ¿cómo se llama? Day 2 TV Day, Day 2 TV ¿Así es? Por ahí deben estar Y bueno pues, la vamos a cantar Venga, perdiguero Venga En muchas partes se ven Lo digo por esta luz Lo digo por esta luz En muchas partes se ven Lo digo por esta luz Lo digo por esta luz En muchas partes se ven Se escucha y también se lee del norte hasta el sur, paginada y tritube, de naranjos de la club. Un 3 de marzo inició, les digo no soy fantocho, les digo no soy fantocho, un 3 de marzo inició, les digo no soy fantocho, les digo no soy fantocho, un 3 de marzo inició. Y luego, luego se vino, la idea de Torcho Morocho, y la gente lo siguió, en el año 2018. Un 3 de marzo inició, así me dieron el tanto. Por eso lo sigues tú, como todos lo sabrán, como todos lo sabrán, por eso lo sigues tú. Por eso lo sigues tú, ustedes lo sabrán, como ustedes lo sabrán, por eso lo sigues tú. Son muy buenos, ay juezú, que te mire, se lo dirán, por el canal de YouTube, por Facebook e Instagram. Un programa de entrevistas, videos de bromas normales, videos de bromas normales, un programa de entrevistas. Tiene miles de visitas, y videoblog a laudales, información a turistas, y programas culturales. ¡Aquí de todos! El canal de recombriendo, hay que puedas visitar el canal, te recombriendo. El canal te recomiendo, que puedas visitar, a que puedas visitar, el canal te recomiendo Ya pides, me están siguiendo, atrás tú no vas de quedar, así que vete metiendo, y ahí tú le vas a dar Así se dice, like ¿Qué tan pico han visitado? Tus patierras muy finas, tus patierras muy finas ¿Qué tan pico han visitado? Tus patierras muy finas, tus patierras muy finas Tierras visitadas Pachucas es profamado, Cierra Azul, Tierra Vecina, Querétaro es otro estado, también a Guadalajara y Tantíbal, y lugares más que han estado... ¡Vámonos, capa! Nos invitamos a que nos busquen y síganlo, igual que no hay que fin, ahí estamos, los pueblos de la Huastaca. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, y bueno, ¿cómo estamos? Que se escuchen los aplausos, porque acuérdense que los artistas viven de los aplausos, y en este caso, pues bueno, están estos magníficos grupos que el día de hoy nos están deleitando en esta fiesta tan hermosa que es la mejor fiesta de la Huastaca.